para qué sirve el bicarbonato de sodio hola amigos cómo están espero que hoy estén muy bien como siempre les habla laura medina y el día de hoy les voy a hablar sobre el bicarbonato de sodio y los usos que le pueden dar a este producto y es que es muy beneficioso tanto para el interior como para el exterior de nuestro cuerpo como veremos a continuación sobre su uso el bicarbonato de sodio lo solemos encontrar más comúnmente en una presentación en forma de polvo hay dos maneras de usarlo puede ser aplicado sobre la piel haciendo uso de otros elementos y productos nutritivos y también se puede agregar en platos de comidas o preparar directamente en agua y tomarlo de una u otra manera vamos a gozar de sus beneficios ten en cuenta lo siguiente el bicarbonato de sodio no debe ser usado en exceso te lo digo para que tengas este punto claro antes de hablarte de sus usos beneficiosos si vas a ingerirlo la dosis recomendada son dos cucharadas máximo por día y es mejor si se consume un día sí y un día no por otro lado si lo vas a aplicar sobre tu piel recuerda limpiar bien la zona antes hacerlo en un ambiente fresco y mantenerte alejado de la luz del sol ahora sí continuemos mantiene la salud estomacal el bicarbonato de sodio se ha usado para la salud estomacal por muchísimo tiempo de hecho es el elemento principal en algunos fármacos usados para la gastritis y la acidez lo cierto es que el bicarbonato de sodio regula la segregación de ácidos gástricos y las enzimas digestivas aliviando los problemas de acidez y ayudando a digerir alimentos pesados con altos contenidos de minerales y proteínas mantiene la piel joven y fresca este producto se puede mezclar con miel o yogur y crear excelentes cremas dermatológicas para aplicarse sobre cualquier zona de nuestro cuerpo lo más común es usarla en la cara pues esta crema va a generar una limpieza facial increíble previniendo la aparición de granos en perfecciones de este tipo es antibacterial tanto en su uso interno como externo el bicarbonato ayuda a eliminar las bacterias encontradas en el organismo dentro del cuerpo previene la propagación de virus y el desgaste de los órganos internos mientras que fuera del cuerpo el bicarbonato genera una especie de capa protectora de los elementos dañinos que se encuentran en el ambiente alivia la pesadez estomacal es recomendado beber dos cucharadas de bicarbonato diluidas en un buen vaso de agua luego de comer alimentos pesados como carnes o granos ya que ésta actúa en el estómago ayudando a digerir las comidas y absorber de mejor manera los nutrientes haciendo que esa sensación de pesadez desaparezca elimina flatulencias junto con su acción de ayudar a la digestión el bicarbonato es usado para aliviar problemas de cólicos y flatulencias pues elimina esas burbujas de gases que se suelen acumular en nuestro tracto digestivo esto es bueno pues le podemos decir adiós a esos dolores fuertes causados a veces por la mala alimentación la salud del cabello también se puede preparar cremas caseras con base en el bicarbonato de sodio para ayudar a mantener el brillo y la fuerza del cabello este elemento previene la caída la caspa el mal olor del cabello y además influye en su sano crecimiento es necesario enjuagar el cabello con bicarbonato y algún otro ingrediente como leche o yogur unas dos veces a la semana implicaciones sobre su uso esto es un producto altamente alcalino lo que significa que beneficia más a las personas con un ph desbalanceado hacia niveles altos de acidez así como también para regular estos niveles en todo caso personas con nivel normal de ph recibirán todos los beneficios para conocer tu nivel de ph es necesario que consultes con tu médico o dermatólogo de confianza ellos harán las pruebas necesarias para determinar tu caso específico y sabrás así qué tanto o qué tampoco necesitas del bicarbonato de sodio recuerda dejar tus comentarios dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del vídeo comparte este vídeo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo de la izquierda de la izquierda de la izquierda ¡Gracias!